Ya no pienso mantener a este gordito Dice que anda sin pistola a este gordito Yo saldí así, así bien apasionado Listo, vamos a las listas Acción, aplauso, aplauso, primero el aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso Viene, pues tiene que editarme aquí, guapo, aquí se va a parecer una mariposa ¿Sabe cómo vuelan las mariposas? Vuelan las mariposas Listo, listo, pero tu primero es una mariposa, ¿verdad? ¡Vamos! Ya no pienso mantener a este cariño Listo, ya no pienso mantener a este maldito Listo, ya no pienso mantener a este crack Gracias.